Bueno y aquí a continuación colegas tenemos una batería de litio Esta es de una tablet de 3.7 voltios a 3000 mAh Así sería una batería normal pero quiero mostrar como es su funcionamiento interno Ya que estuve pues mirando y poca información se encuentra acerca de como es por dentro A veces hemos tenido curiosidad Pero algunas cosas debemos de tener mucha precaución Ya que he visto baterías de estas botando candela Y teniendo un efecto como pirotécnico Desprendiendo chispas y eso Entonces debemos de tener mucho cuidado Cuando hagamos una batería de estas sopladas debemos de tener mucha precaución Ya que se puede estallar si de pronto se llega a chuzar con algo O es algo que debemos de deformar la carcasa Inclusive acá tengo una batería que voy a mostrar su mecanismo interno Siempre vamos a encontrar un circuito de estos Es un circuito que controla la carga interna de la batería En caso tal de que la batería llegue a una descarga total digamos que baje de 3 voltios Este circuito es capaz de bloquear el voltaje que queda de vida dentro de la batería Para cuidarla de que no se muera del todo De que no se dañe completamente Entonces el circuito bloquea y uno mide voltaje en los cables de salida Y no hay nada Hay 0 voltios Pero si medimos internamente las celdas Entonces si hay un voltaje a veces de 2 voltios De 2.5 a veces de 1 voltio Y es por eso que este circuito está acá para proteger entonces la batería Desde una muerte o una descarga total Ya cuando vemos una batería Entonces encontramos que tiene una fabricación Vamos a encontrar unos elementos internos Que es un aislador o separador De cada uno de los electrodos Vamos a encontrar que la batería tiene un electrodo positivo Y tiene un electrodo negativo Y el circuito que ya habíamos visto Y este sería el separador El separador entre los dos electrodos Tiene una larga capa enrollada De estos dos electrodos Como pueden observar ahí Y esto para poder conocer bien Como es su funcionamiento interno Aquí entonces después que ya tenemos todo desenrollado Encontramos Los dos puntos de contacto Si ustedes pueden analizar acá Esta capa de arriba Es el electrodo positivo Esta capa de arriba Y está aislada Por esta especie de plástico Y acá el electrodo negativo Tiene otra capa En la parte inferior Entonces El litio Usa un cátodo Electrodo positivo Que sería este Y el ánodo Que sería el de abajo Usa un electrodo negativo Y aparte de estos dos componentes Entonces hay un electrolito Que es el electrodo Que es cualquier sustancia química Que contiene iones libres Y lo que se comportan Es como un conductor eléctrico Cuando vemos entonces Aquí estas dos placas El cátodo entonces sería Este de arriba Que tiene metal de litio En oxidación Y el ánodo que está aquí abajo Contiene carbón poroso Y hay varias mezclas Dependiendo del fabricante Y también las especificaciones técnicas Se puede mezclar el litio Con varios componentes Por ejemplo Están las baterías De lit cobalt Que es Iones de litio Y cobalt Están las de La mezcla con manganesio Y también las de fosfato Así sería entonces Una batería Internamente Lo cual Permite acumular Esa energía Ese voltaje En esas celdas Se cargan De iones Los iones entonces Se mueven De un lado al otro Entre el cátodo Y el ánodo Creando una carga Eléctrica Este entonces sería El mecanismo interno Espero que les haya gustado Y hayan podido conocer Si han tenido De pronto El anhelo de saber Cómo era una batería De litio Por dentro Servicio de la Arauca Servicio técnico profesional En telefonía móvil Y dispositivos móviles